de la Universidad de San Martín de Porres de la Universidad de San Martín de Porres de la Universidad de San Martín de Porres es un honor para mí estar con ustedes compartiendo este importante momento en su vida profesional en la vida de cada persona hay momentos claves momentos que se paran de una manera muy especial que el antes y el después y este es uno de esos momentos nuestra carrera de psicología reafirma la defensa y acuerdos con las premisas de confidencialidad, competencia, idoneidad, integridad, capacitación, respeto por los derechos y dignidad de las personas, responsabilidad profesional y científica, en declaraciones públicas, publicaciones, investigación, docencia, y en la actitud de las prácticas conquistadas hasta ahora. Es necesario que como psicólogos líderes redimensionemos y valoremos la función de la palabra, ya que es nuestro principal instrumento, desplegándola en cualquiera de los ámbitos en los cuales nos desarrollemos, comunitarios, educacionales, jurídicos, laborales, clínicos o salud. Nuestro oficio nos coloca frente a la difícil posición de tener que estar demostrando que es ciencia y también arte. La nuestra no es una procesión más. Quien nos cuida a nosotros no lo hace para traer las buenas noticias. Venía buscando una respuesta a sus interrogantes y una salida para su sufrir. Con estas breves palabras quiero darles la bienvenida a su vida profesional. Muchas gracias. Hermosas y sabias son las palabras de la doctora Nicola Nieto. Esta tarde, chicos, nosotros tenemos la misión de comunicarles a todos ustedes la gran importancia que tiene la carrera de psicología en la salud mental de toda la sociedad que forma la base primordial para el bienestar de todas las personas. Quiero presentar a la magíster Rosa Ceperac del área de investigación de la Universidad de San Martín de Porres quien nos va a dar muchos alcances acerca de el por qué estudiar psicología en la Universidad de San Martín de Porres. A tratar temas también como la malla curricular sobre los grados que ofrece la universidad asimismo como el campo laboral en el que ustedes próximamente van a estar inmersos. Muy buenas tardes con todos y gracias por la presentación. Mi nombre es Rosa Ceperac soy docente de la carrera de psicología y también me encargo de la gestión del área de investigación de la Universidad de la Filial Sur. Para mí es un gusto poder compartir también parte de la experiencia como docente y bueno, como antigua estudiante, ¿no? Cuáles son las posibilidades que tenemos en el mundo para estudiar la carrera de psicología la cual ahora va a tener un auge muy importante en la sociedad. Las situaciones que estamos viviendo actualmente esta coyuntura de incertidumbre lleva a una gran responsabilidad de los nuevos profesionales a grandes retos y desafíos y sobre todo una gran vocación de servicio. En este sentido la carrera de psicología viene a ser una gran opción para los futuros profesionales en el cual se van a poner en sus manos la salud integral de las personas desde distintas perspectivas. En esta oportunidad les voy a compartir parte de lo que es la malla curricular de la escuela de psicología y es que es una malla bastante completa que abarca distintas áreas el área clínica el área clínica educativa la psicología educativa el área de psicología organizacional y psicología comunitaria todas con distintas diversificaciones para poder ejercer esta carrera en distintos campos de acción. Sobre todo en el primer año ¿no? que bueno cada año está compuesto por dos ciclos académicos bueno en el primer año básicamente son los cursos básicos en el cual también existe un curso de carrera que es el curso de psicología en el primer ciclo cuando vamos al segundo año también compuesto por dos ciclos académicos ya se va alineando un poco más los cursos a las áreas que ya los he mencionado hace un momento tenemos cursos relacionados al área cognitiva incluso el tema de la estadística que es el primer indicio y el primer curso que da paso a la investigación científica que es el área en el cual me desempeño en la universidad psicología de la personalidad el área de desarrollo desarrollo infantil hablamos también del adulto mayor hablamos también de cursos como técnicas de observación registro todo lo que tiene que ver con la psicometría y quizá con estos alcances que ustedes tienen como saberes previos en la escuela ¿no? uno cuando obtiene esta visión de estudiar psicología lo primero que se le viene a la cabeza probablemente es el aplicar alguna prueba algún instrumento bueno entonces también nosotros tenemos estos cursos que de manera metodológica nos brindan todas estas herramientas y estos insumos para poder aplicarla a distintos campos luego los cursos cada vez van moldeándose mucho más van fortaleciéndose más según las áreas que yo les he explicado anteriormente cursos relacionados al área educativa como teorías del aprendizaje orientación vocacional el área de neuropsicología en el cual también existen distintos cursos para los que les interese estudiar la psicología desde una perspectiva biológica luego vamos avanzando también en el ciclo quinto y en el sexto con cursos que están asociados por ejemplo a la psicología social comunitaria que está dentro de las áreas que expliqué psicología dinámica la psicopatología ¿no? que podríamos decir que es el punto más importante de donde se desplegan las demás áreas el estudio de la psicopatología más adelante continuamos con otras áreas como la psicología organizacional dentro de los cuales existen otros cursos como desarrollo organizacional gestión del talento humano para todos los que les interese en esta rama de la psicología el área de programas de intervención comunitaria y psicología social asimismo vamos avanzando en la malla curricular hacia el ciclo séptimo y octavo con cursos en el cual se encuentran por ejemplo las técnicas de intervención individual diagnóstico en problemas de aprendizaje y también desde el séptimo ciclo se empiezan con los cursos de investigación para tener luego la posibilidad de realizar los trabajos que se requieren para la titulación como encargada del área de investigación considero que estos cursos son bastante importantes los cursos que tienen que ver con investigación y que la universidad cada vez está perfeccionándose más tratando de hacer esfuerzos a través de un trabajo colaborativo para que se les pueda dar estos recursos desde que inician la carrera y que tengan esta motivación por buscar nuevas soluciones a las problemáticas que tenemos en la sociedad como la que estamos viviendo ahora se están realizando distintos proyectos se están empezando justamente con los estudiantes para poder dar productos a la sociedad a través de la investigación científica que tiene un amparo en las universidades y los estudiantes son los los pioneros en poder dar estas nuevas soluciones en pro del bienestar de la sociedad y que mejor que sea a partir de la mejor herramienta que es la investigación científica que tenemos en psicología una de las cosas muy buenas de nuestra malla curricular es que nosotros llevamos cuatro semestres de investigación llevamos el curso de investigación uno investigación dos seminario de tesis uno y seminario de tesis dos lo considero como una gran ventaja ¿por qué? porque los estudiantes ya incluso estando aún en los ciclos académicos terminan con el trabajo de bachiller que es lo que voy a mencionar justamente ahora y también con un plan de tesis de licenciatura aprobado para que luego lo puedan ejecutar la finalidad de la escuela es que justamente les haga un acompañamiento a los estudiantes en el asesoramiento seguimiento y monitoreo de sus trabajos de investigación y que estos incluso no queden como un trabajo de tesis sino que estos trabajos tengan la posibilidad de ser publicados en una revista científica y de esa manera mejorar tanto el currículo del estudiante que sea mucho más fructífero y también para la misma universidad entonces esto es básicamente un pequeño análisis bastante básico de la malla curricular por otro lado sí coméntame Fernando sí Magister Rosa qué extenso de verdad al escuchar sus palabras es la malla curricular de la Universidad de San Martín de Porres ahora Magister Rosa a mí me gustaría que nos explique un poco más a toda la audiencia acerca de las prácticas profesionales que llevamos aquí en la aquí en la universidad y estas cómo colaboran en el campo laboral en que los chicos van a estar inmersos cuando ya terminen su carrera profesional aquí en la universidad Muy bien Fernando gracias por la pregunta y es que claro justamente para culminar el análisis de la malla curricular los estudiantes hasta octavo ciclo llevan cursos teóricos evidentemente según la naturaleza de cada curso tienen ciertas prácticas ¿no? tienen algunas actividades de campo como ir a ciertos colegios comunidades algunos centros de salud mental en fin según la naturaleza del curso sin embargo en noveno y décimo ciclo los estudiantes llevan las prácticas profesionales uno y noveno y en décimo semestre las prácticas profesionales dos entonces ya los chicos en cinco años y en el ciclo noveno y décimo ya se incluyen las prácticas las prácticas pre profesionales elemento que considero como un plus ¿no? para nuestra malla curricular que en los cinco años se pueda culminar tanto con los cursos teóricos prácticos y también con las prácticas pre profesionales la escuela de psicología cuenta con los convenios de Moisés Heresi y en el cual los estudiantes pueden hacer sus prácticas pre profesionales y también en distintos ámbitos y distintos establecimientos con los que cuenta este centro de salud mental y pueden realizar sus prácticas profesionales en distintas áreas como lo he explicado en el área clínica clínica educativa educativa organizacional y social comunitario en noveno y en décimo ciclo si bien es cierto los chicos llevan sus prácticas pre profesionales que los tienen que realizar en un tiempo constante permanente con una institución también llevan el curso de seminario de tesis uno y también en el ciclo décimo llevan las prácticas profesionales dos y ahí también se lleva el curso de seminario de tesis dos excelente excelente realmente hay una multifuncionalidad que cumple en estos tiempos el profesional de la psicología humana es aquí donde la San Martín de Porres trata de darle las herramientas a todos los chicos para que ustedes puedan expandir su amplio universo de conocimientos a través de los convenios universitarios que también está forjando la universidad no sé si Magistra Rosa si nos puede explicar un poquito más acerca de los convenios sí la universidad una cosa importante para todos los participantes de esta charla es que algo relevante es que ustedes en primer lugar cuando ustedes sacan su título universitario este es automáticamente homologado con la universidad San Martín de Porres en la central Lima de hecho si algún estudiante por alguna razón tiene que llevar un curso fuera de la ciudad y tiene que emigrar a Lima pues tiene la posibilidad de continuar ahí con los cursos en la universidad en Lima porque compartimos la misma malla curricular luego continuando con la pregunta de Fernando la universidad cuenta con distintos convenios en distintos países en Alemania en Argentina Bélgica Brasil Bolivia en Chile en Colombia en España en Estados Unidos en función de las necesidades que amerita el estudio de la psicología en estos países se ha hecho un convenio con distintas universidades de los países mencionados específicamente en la escuela de psicología en la cual los estudiantes según ciertos criterios respecto al tema de las calificaciones sobre todo podrían ser parte de los postulantes a este tipo de universidades realmente ¿qué grandes son las posibilidades que tienen nuestros actuales postulantes nuestros actuales estudiantes de esta enorme casa superior de estudios para poder expandirse por todo el mundo y que puedan a su vez traer nuevos conocimientos seguidamente doctora Rosa quiero hacer la presentación de nuestra carrera profesional a través de un video que vamos a proyectar ahora mismo gracias Fernando sí adelante ¿estás interesado en estudiar psicología? los estudiantes de la carrera de psicología de la USDP están preparados para desempeñar éticamente y con alto nivel de competitividad las funciones que competen a todo psicólogo evaluación diagnóstico intervención investigación y promoción con respecto al campo laboral los graduados de la escuela de psicología pueden brindar sus servicios en clínicas hospitales y policlínicos colegios institutos academias y universidades centros de educación especial empresas públicas privadas y organizaciones no gubernamentales bien estimado estimada audiencia después de este video que hemos podido apreciar todas las actividades que realizamos aquí en la universidad en la carrera profesional de psicología quiero dar pase al doctor Cristian Rodríguez Neira que nos va a hablar un poquito más acerca de la carrera de psicología doctor en primer lugar el saludo a toda la comunidad de la sede de la Universidad San Martín de Porres de Equipa y al sur a todos los que nos acompañan a través de la conexión la vez que yo menciono el nombre de la universidad es para mí un orgullo tremendo porque me dio la oportunidad de en pocas palabras surgir y realizar eso que muchos le llaman sueños y que yo particularmente le llamo metas la Universidad San Martín de Porres me inculcó muchísimos hábitos que probablemente yo tenía y no los sabía desarrollar los ponía en práctica como por ejemplo leer investigar interesarme por alguna lectura mucho más allá de una separata de un libro sino no es tan importante que uno aprenda sino que comprenda y la universidad me dio ese camino donde voy felizmente me siento muy orgulloso porque la psicología me ha abierto puertas que yo tenía desde pequeño me explico si no hubiera estudiado psicología probablemente yo sería viajero por el mundo y gracias a la psicología he podido conocer países representar al Perú en más de cinco naciones diferentes congresos seminarios también gracias a algunos convenios he aprovechado para hacer alguna pasantía escribir dos libros y una revista también me devolvió la oportunidad de hacer cátedra porque enseñé alguna oportunidad en la universidad y en otras también casas de estudios estar en la universidad es rememorar algunas cosas como por ejemplo saber buscar soluciones a pesar que no las encuentras la psicología nos permite aprender algo que si no encuentras una solución tienes que inventar la solución puede decir tu capacidad de reingeniería de salir adelante a pesar de las dificultades y eso es complicado mientras yo estudiaba no alcanzaba de repente algunos recursos y me las ingeniaba y el profesor me decía no le conecta a mi tablet tampoco le conecta yo no puedo hijo es que a mi otro celular tampoco le conecta para decirte sería hermoso que en algún momento todos los que están conectados encienzan sus cámaras para una foto del recuerdo la psicología es vida no solamente es una ciencia o una profesión va al lado de cada uno de los minutos que nosotros vivimos a veces nos pueden pedir que no nos comportemos de una manera o que pensemos de otra pero difícilmente nos van a pedir que dejemos de pensar o de sentir que son cosas que están dentro de nosotros y nos vamos descubriendo poco a poco ese mundo maravilloso a través de la lectura a través del análisis a través de los referentes y excelentes colegas y profesionales que tiene la universidad enseñando en diferentes ciclos es importante que ustedes sepan futuros psicólogos por ejemplo la psicología no tiene una categoría de premios Nobel sin embargo hay psicólogos que han ganado el premio Nobel de la psicología en el área de economía en el área de la medicina sus aportes el comportamiento lo que nosotros llamamos conducta o actitud es lo que diferencia un ser humano del otro investigarlo y analizarlo no solamente son letras sino es comprender por ejemplo ahora en este tiempo de pandemia muchas veces las autoridades tienen una responsabilidad pero nosotros con nuestra responsabilidad o con nuestra actitud o nuestra negligencia también podemos colaborar a que esto se desarrolle o también minimice y eso es el comportamiento social por ejemplo que hacen los psicólogos que estudian la comunidad y el comportamiento de masas es vital e importante que se aprecie este valor este valor agregado que dan que no se trata simplemente de cuestiones o de términos técnicos la psicología es vida porque es el día a día estudia el desarrollo humano de comprender mucho más allá de lo que simplemente son las palabras había un autor muy famoso muy antiguo también que se llamaba Jacques Lacan mencionaba lo siguiente el hombre se le ha dado la palabra a ocultar lo que piensa y lo que siente entonces el psicólogo tiene una gran ventaja es la única profesión experta en gestionar emociones experta en comprender analizar y predecir el comportamiento humano muchas veces es la única que puede explicar para qué se hacen las cosas entonces miren la relevancia por ejemplo en la parte forense en la parte judicial los psicólogos son peritos judiciales muchas veces para analizar el comportamiento de una persona que delinque o que comete delitos en la parte deportiva este mejor que ha sido comprobada nuestra selección después de 36 años estaba el señor Ricardo Gareca con psicólogo deportivo otras áreas que nos abren aparte de las clásicas que tenemos la psicología clínica en establecimientos de salud hospitales clínicas costas la psicología educativa básicamente en centros educativos e instituciones académicas la psicología comunitaria que analiza el campo netamente social la psicología organizacional una empresa que cuenta con psicólogos es una empresa que quiere a sus trabajadores que no solamente es ver recursos humanos sino el bienestar rescatar el mejor talento el talento se habla mucho sin embargo el talento comienza con la test de transpiración el talento lo tienes que poner en vitrina que a veces papá o mamá saben lo bueno que somos sin embargo ese talento hay que ponerlo al servicio de nuestra sociedad ahorita psicólogos ya hemos tenido algunas pérdidas también en primera línea con esta pandemia aproximadamente van cinco psicólogos a nivel nacional que lamentablemente han perdido la vida por infectarse entre ellos quien les habla por ejemplo después de un mes logró estar de alta de padecer la enfermedad definitivamente pues mejor coyuntura dirle al psicólogo cómo afrontar una enfermedad o una infección por ejemplo dos cosas pequeñas para terminar no le preguntes a una persona cómo te enfermaste o cómo es posible que te hayas contagiado porque ni él mismo lo sabe las personas no salen a la calle con la intención de enfermarse entonces uno no puede tener un látigo una especie de sentencia a pasar momentos desagradables preferible darle tu mejor vibra o energía porque su actitud muchas veces nuestros pensamientos van a ser nuestros mejores medicamentos y dos cosas fundamentales es probable que de esta pandemia salgamos con mayor ansiedad salgamos con mayor estrés salgamos con parte de tristeza salgamos de repente con los bolsillos un poco vacíos sin embargo vamos a salir ahí los psicólogos vamos a también ser demasiado importantes porque vamos a recuperar a una sociedad a ponerla sobre todo al servicio de sus oportunidades fortalezas y talentos un gusto a mí me pueden encontrar en las redes sociales como doctor salami es bueno el título de un libro que me dio mucho éxito y que la universidad también apoyó en algún momento para que lo escriba y lo publique encantado y hasta una nueva oportunidad fíjense mucho fuerza Arequipa respira Arequipa un abrazo gigante hasta la próxima excelente doctor Cristian un punto muy importante que usted trató acerca de la producción de la investigación generar nuevas perspectivas de estudio dentro del campo de la psicología es realmente espectacular poder generar todo esto a nuestra sociedad porque recordemos que una universidad no solamente está para estudiar una carrera profesional para entrar a trabajar sino para realmente generar nuevos conocimientos nuevos procedimientos académicos por el cual podemos llegar a ese a ese conocimiento profundo que en este caso estamos estudiando al ser humano realmente suerte bendiciones doctor doctor Cristian sí realmente ahora vamos a presentar al magíster Aarón Nuestrujillo que nos va a dar unos alcances acerca de la ejecución de un test virtual vamos a desarrollar una actividad también con su persona magíster Aarón tengo el 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 esto ah sí sí está encendido hola hola qué tal todos chicos por ahí Macio encantado de volver a verte Karina María por ahí está viendo también a Jimena que ahora no la no la taso por ahí pero qué alegría volver a verlo este bueno yo en realidad quería hacer para que vieran los chicos el tema del test virtual pero la verdad es que Fernando he tenido algunos problemillas o sea para cargarlos y eso creo que va a ser un poco complicado porque la verdad es que no se no se puede cargar para realizarlo aquí por la plataforma esta Zoom o sea no sé si podríamos hacer otra si podríamos compartir la pantalla no si me podrías consultar otra cosa porque es que de verdad no puedo para hacer el test o el cuestionario claro bueno realmente magistrado me gustaría seguir con este preámbulo que hemos tenido acerca de la producción de la investigación continuando con el interesante tema que hemos tenido del doctor Cristian ¿cómo es que la universidad genera investigación en estos tiempos de COVID-19 para poder poner solución a algunos problemas que estamos teniendo dentro de la coyuntura social acerca del tema de la salud mental en los arequipeños bueno en realidad en ese tema quien más está metida es Rosita y bueno por ahí algunos alumnitos que ya son los alumnitos que están por regresar que supongo hablarán después Matthew y Jimena por ahí que han estado verdad que sí Matthew por ahí trabajando en su proyecto en investigaciones y estamos ahí los profesores nos llaman a cada rato para que les echemos una manita por ahí a los jóvenes bueno supongo que a los que están por ahí que ingresarán en algún momento por ahí Anson, IGL Néctor que los estoy viendo también cuando ingresen en algún momento pues los profesores les apoyaremos en todo este camino de los proyectos las tesis bueno la verdad que la Universidad San Martín da un gran empuje a lo que es la investigación y también a los proyectos de investigación para aquellos que quieran investigar a los profesores tienen la posibilidad de presentar sus proyectos y lanzarlos también a revistas indexadas además como de financiación para proyectos de investigación y bueno yo supongo que lo que a ellos más les interesa también no es como decía Rosita al principio en algún momento el poder sobre todo finalizar sus tesis que bueno al final es la parte que yo creo Fernando que a los chicos les puede preocupar un poco más o sea la universidad en ese sentido les va a brindar chicos las herramientas necesarias bueno ahora con el tema virtual es un poco es como también nuevo en realidad para nosotros porque también nos hemos enfrentado como profesores como universidad hasta los mismos alumnos a nuevos retos con esta conyuntura del COVID que en realidad todos los profesores hemos hablado un poco de esto porque si es cierto que ha generado bueno nuevos retos tanto para nosotros profesores como para la universidad como entidad como para incluso los alumnos pero al final se está dando se está se está apoyando estamos saliendo adelante y al final contribuirá pues los proyectos que tienen los chicos contribuirá en gran forma porque muchos de ellos lo han hecho sobre todo tiene que ver con esta parte de la pandemia y contribuirá o espero que contribuya de la mejor forma a la sociedad arequipeña ¿no? Nuevamente la universidad de San Martín de Corres tomando la batuta en el campo de la investigación somos siempre altamente reconocidos internacionalmente por las diversas investigaciones que ha presentado la universidad y no es la excepción aquí en la ciudad de Arequipa así es magister bien ahora vamos a presentar un video institucional de la universidad para que toda nuestra audiencia pueda pueda visualizarlo somos la universidad de San Martín de Porres creada el 17 de mayo de 1962 tenemos 53 años de fundada nuestra misión es formar profesionales del más alto nivel en el desarrollo y aplicación de la ciencia el arte y la tecnología con sólidos valores humanísticos éticos y morales al servicio de la sociedad en estos 53 años hemos logrado gran crecimiento y modernización y nos hemos consolidado como una de las más importantes casas de estudio en el país en el ranking de Cocairelli Simons nos ubicamos entre las mejores 300 universidades de Latinoamérica a finales de 2012 logramos que todas las carreras profesionales fuesen acreditadas tanto en pregado como en posgrado nuestra calidad y excelencia académica ha sido certificada por las más exigentes y prestigiosas acreditadoras internacionales ello significa que se reconoce que la formación que ofrecemos es equivalente en cuanto a calidad a la de las mejores universidades a nivel mundial destaca nuestra casa de estudios en el trabajo de responsabilidad social en el cual el cuidado del medio ambiente es un pilar fundamental de igual modo la USMP apoya la cultura y su difusión así como la puesta en valor de nuestro patrimonio nacional hoy llegamos a la villa hermosa de Nuestra Señora de la Asunta como fue denominada en su fundación el 15 de agosto de 1540 Arequipa Ciudad Blanca tierra de líderes León del Sur por ser cuna de revoluciones las cuales fueron llevadas a cabo por su pasión por el derecho y la justicia por su fe religiosa y por su honor revoluciones que se armaron para defender su autonomía local madre de hijos notables como el precursor de la independencia Juan Pablo Luis Cardo y Guzmán natural de Pampa Colca de Javier de Luna Pizarro presidente del Congreso de 1826 y de la constituyente de 1827 de Mariano Meigar de Víctor Andrés Belaunde de José Luis Bustamante Rivero de Mariano Felipe Paz Soldán de Pedro Paulet padre de la aeronáutica moderna del premio Nobel Mario Vargas Llosa entre muchos otros hoy llegamos a Arequipa no para ser observadores contemplativos de la realidad sino para ser agentes transformadores comprometidos con su desarrollo de salud educación y en general de las condiciones de vida que procuren el bienestar de los hombres y mujeres de la región sur de nuestro país a través de los jóvenes que formaremos como profesionales de excelencia y para cumplir este propósito diremos Arike Pai es decir quedémonos aquí una de las más importantes acreditadoras mundiales de educación ABET ha reconocido a la Universidad de San Martín de Porres específicamente la carrera de psicología como de las mejores en todo el territorio nacional bien ahora quiero dar el pase a la señorita Simena Simena Márquez que nos va a contar un poquito más acerca de su experiencia aquí en la Universidad de San Martín de Porres Simena Sí, Fernando me han deshabilitado la cámara no puedo prenderla bien Simena bueno de repente puedes contarnos de tu experiencia de repente mientras vamos solucionando ese percance ya ya está bueno ante todo pues muy feliz de poder darme la oportunidad de hablar un poco sobre mi experiencia si bien decirles que para mí esta carrera es algo que sí me apasiona y siento que sí elegí la correcta obviamente la USMP sí me ha dado un montón de oportunidades oportunidades de desarrollar tal vez muchas habilidades que me han ayudado pues este a poder desarrollar más el ámbito de la psicología bueno prácticamente eso creo que algo que la universidad me dio es que ya desde ciclos menores se da la oportunidad de generarte pequeñas prácticas no las profesionales como en los últimos años pero sí te genera algunas prácticas y de alguna manera me permitió tener más experiencia experiencia en poder desarrollarme ya sea en el ámbito clínico en el ámbito educativo y nada para mí eso es algo muy muy importante también otras cosas que creo que podría decir es que si la universidad me ha ayudado mucho es en el tema de diferentes ambientes que por ejemplo la cámara GESEL que tiene la universidad la oportunidad de haber ido al Mujer Ceresi la oportunidad de haber ido también al centro de Chilpinillas y creo que es una oportunidad que no sé tal vez no todas las universidades te pueden dar y ya desde antes tengas o generas estas prácticas prácticamente eso excelente excelente Jimena Jimena y bueno para que todos los chicos ahorita acá los que están pensando ahorita en postural a San Martín ¿qué cursos son los que más te han llamado la atención y por qué? ya por ejemplo a mí me gusta mucho el ámbito clínico y también lo que es el curso de neuropsicología que cuando yo lo llevé me gustó mucho porque si bien solo haces parte de teoría pero también lo hacíamos en parte un poco más práctico que era tal vez hacer los laboratorios y trabajabas o en la parte del cerebro o conocías el cerebro de una forma más diferente ¿no? un poco más cerca y claro eso me ayudó a mí bastante a generarle un poco más el gusto yo ahorita terminando mi carrera pues sí quisiera generar la especialidad en neuropsicología ¿no? y creo que ese es el curso que a mí más me impactó bastante otro otro ha sido si no me equivoco técnicas de intervención que si bien como mencionaba ¿no? que la universidad tiene la cámara GESEL ¿no? y sí me dio bastante oportunidad y mucha curiosidad tener la oportunidad de generar diferentes terapias practicar diferentes terapias entrevistas y nada para mí ya no sé que ya no va a ser algo tan nuevo que si salió de la universidad sino porque ya lo conocí ya lo practiqué y lo he hecho más de cerca ¿no? realmente Simena has dicho una parte muy importante que es la práctica la práctica realmente que tú llevas aquí en la universidad y esto me da pie a esta pregunta ¿qué actividades tú has considerado que han complementado mucho más tus estudios? ¿cuál es esa parte que realmente has visto que ha habido una concatenación con toda la teoría que tú has que te han podido impartir en las aulas? Lo que más me gusta de la universidad es que si bien te ofrece actividades que tal vez ya sea no solo charlas sino visitas que en algún momento hemos tenido a diferentes lugares primero si bien te dan por ejemplo un psicólogo y siempre muchos nuestros profesores nos decían un psicólogo tiene que saber desarrollarse frente a las personas saber generar tal vez esa sintonía con las personas con las que vas a hablar saber hablar en público y nos generó las prácticas por ejemplo o actividades como ir a dar charlas a papás a colegios otra también ha sido las prácticas de tener que ir a los centros del Moche Ceresi generar entrevistas practicar en ese tiempo con los pacientes saber generar este creo que el manejo de la entrevista que es algo básico en el psicólogo y creo que cuando estás en la universidad es tu primer miedo cómo generar mi entrevista y cuando ya lo practicas te das cuenta de muchas cosas te da más curiosidad de seguir aprendiendo y como le decía en esas actividades creo que otras externamente en esas actividades que por ejemplo en mi parte personal que te da la universidad ya sea a mí me dio por mí la oportunidad de generar más o desarrollar más en el tema de oratoria y fue algo que a mí me gustó mucho y siento que a la par me ayudó bastante como psicólogo futura psicóloga ¿no? entonces creo que ese tema o esas actividades son muy importantes que yo valoro bastante la universidad ¿qué polivalencia que hay entre la psicología clínica y también la psicología educacional todas las ramas que podemos tocar dentro de esta amplia carrera finalmente Ximena ¿qué consejo tú le darías a todos los chicos que nos están escuchando y que ya en este momento están decidiendo su carrera profesional y que por algo están en esta charla porque están bastante interesados en la carrera de psicología? Creo que primeramente que elijan esta carrera porque de verdad les apasione que de verdad les guste porque así te va a dar la iniciativa y la curiosidad de seguir no solo estudiando sino seguir investigando más agarrándole más gusto y es que ahorita la psicología tiene un montón de ramas en las que te puedes desarrollar y si no te gusta te va a ser muy difícil encontrar por ejemplo tu especialidad que realmente te gusta y darlo de verdad como un verdadero psicólogo buscando de verdad apoyar de algún modo a la sociedad entonces eso que de verdad elijas esta carrera porque de verdad te guste de verdad te apasione y nada y así creo que va a ser muy diferente la perspectiva en cómo llevas la carrera creo que eso excelente Jimena qué gran aporte hemos tenido esta noche bien ahora quiero presentar al estudiante al señor Matius Matius Cavala que nos va a hablar un poquito más acerca también de su testimonio y su experiencia aquí en la Universidad de San Martín de Porres Matius gracias Cristian gracias Cristian por el pase buenas noches con toda la audiencia al igual que Jimena estudiantes del noveno ciclo de la carrera de psicología o sea somos la primera promoción por así decir de la San Martín de Porres y al sur bueno como testimonio yo también realmente me siento muy cómodo en el haber podido estudiar en esta universidad ya que digamos está primero y esto es importante resaltar está dentro de las 10 mejores de todo el Perú cosa que es un gran prestigio para nosotros como estudiantes y a la vez como institución liderar este tipo de rankings ¿no? cabe resaltar también que dentro de las dentro del rango de empleabilidad somos la segunda la segunda universidad que las empresas tienen preferencia por contratar entonces eso habla muy bien de lo que estamos haciendo tanto como institución como los que formamos parte de la misma realmente yo me siento muy feliz porque esta carrera pues sé que me va a abrir grandes puertas y de hecho como es la vida también se me van a cerrar muchas otras pero eso es creo ahí entra a tallar la creatividad del psicólogo ¿no? para digamos gestionar soluciones ante algún problema en específico ¿no? realmente Matius sí definitivamente todo lo que has comentado la universidad es uno de los pilares en que se basa ¿sí? sobre todo el título profesional que tiene un enorme peso a nivel nacional de la universidad de San Martín de Pobres ahora nosotros estamos por el momento brindando la educación virtual porque sabemos por esta coyuntura del COVID-19 y en este tiempo a veces muchos chicos se preguntan pero ahora ¿cómo van a ser mis horarios? ¿realmente es efectivo estudiar de manera virtual? Matius quisiera que me des tu apreciación ¿cómo es el sistema de la universidad de San Martín de Pobres? ¿el campus virtual en el que tú te estás desenvolviendo para llevar todas las clases? además también si los horarios son adecuados cuéntame Sí de hecho creo que esa es también una ¿cómo decirlo? una una particularidad de nuestra universidad que digamos la malla curricular se maneja como en bloques ¿no? es parecido al sistema de los colegios que tienen horarios completamente corridos ¿no? bueno contamos con tres tipos de horarios que es el turno de mañana que viene a ser desde las 7 hasta las 12 aproximadamente desde la tarde desde las 12 hasta las 6 más o menos y el de la noche ¿no? que es desde las 6 hasta el 8 8 y media yo creo que al manejar ese sistema de los cursos yo creo que te brinda muchas oportunidades ya que en la mayoría de los casos parte gran parte de los estudiantes de la San Martín de Pobres pues también trabajan y estudian entonces está bien elaborado de tal forma que no intervendría digamos en el día a día del estudiante ¿no? porque podría gestionarse la forma de que no interrumpa pues el trabajo y el estudio y eso creo que es muy bueno en cuanto a la organización de la universidad porque pues el ser humano se puede desenvolver completamente bien ¿no? hay una flexibilidad bastante amplia realmente que ofrece la universidad porque ya sea para todos los chicos que nos están escuchando si ellos son estudiantes de quinto de secundaria si ya salieron del colegio de algún trabajo de medio tiempo ustedes pueden optar por el horario que ustedes decían que la universidad de San Martín los va a coger y va a modificar esos horarios para que ustedes puedan puedan realmente llevar a cabalidad lo que es su carrera profesional Matius ¿y qué cualidades debería tener un estudiante de psicología tú mismo? ¿en qué pilares tú te basas para haber decidido y decir papá, mamá yo quiero estudiar psicología? Bueno básicamente son cinco son bastantes ya cualidades porque el ser humano tiene así como tiene defectos tiene virtudes pero esta vez nos vamos a centrar en las virtudes yo diría que cinco Cristian primero es básico la comunicación la asertividad ¿no? quiere decir en cómo nosotros decimos las cosas cómo también respetamos la opinión de los demás yo creo que eso es básico porque el psicólogo lo que tiene que entablar con digamos el paciente el cliente es eso ¿no? es confianza y que tanto psicólogo como la propia persona pues se sienta realmente escuchado ¿no? y esa vendría a ser la segunda digamos cualidad el psicólogo tiene que aprender a escuchar sabemos que hay una gran diferencia con oír ¿no? oír pues oímos la bocina de los carros bueno por la coyuntura quizás de esas pequeñas esas pequeñas móviles de mercado y el psicólogo lo que tiene es que escuchar ¿no? hay una gran diferencia que es profundizar y extraer la información que que el paciente nos está dando ¿no? muchas veces habla y el psicólogo tiene que estar con sus 5 o 6 todos los sentidos externos e internos para poder sacar la información y pues poder digamos desatar ¿no? quizás lo que está pasando por ese momento en la persona otra cualidad que debería tener debe ser que el psicólogo tiene que ser muy empático nos tenemos que tenemos que aprender a ponernos en el lugar de la otra persona aprender a respetar lo que está sintiendo a cómo está actuando para a raíz de eso poderle darle soluciones ya que también esta es una gran diferencia con digamos otras profesiones los psicólogos no damos consejos damos soluciones y esa es una gran diferencia y por último ser resiliente esto quiere decir que el el psicólogo tiene que sacar siempre lo lo mejor la mejor parte lo positivo de una situación adversa entonces yo consideraría que esas son las cinco cualidades básicas que debería tener el psicólogo profesional realmente la base de la psicología es la comunicación y no cualquier comunicación sino una comunicación activa donde siempre tengamos una retroalimentación un feedback donde donde no solamente el mensaje sea en una dirección sino que también puede ser de una forma horizontal no una comunicación vertical realmente bien Matheus excelente tu aporte que has realizado esta noche para todos los chicos que nos están oyendo ya saben ya cuáles son los cinco pilares que debe tener un profesional de la psicología la comunicación el respeto la resiliencia también hemos mencionado la paciencia el saber escuchar siempre los casos con la debida atención bien ahora quiero presentar a la magister María Teresa Esrati Vela quien nos va a dar una pequeña charla acerca de la acción el campo de acción de un psicólogo y cuál es la experiencia que debe tener un psicólogo para poder afrontar esta profesión magister gracias Fernando bueno muy buenas tardes a todos lo que me pidió Karina que es la coordinadora de la dirección de psicología de la universidad es que diera como un testimonio un poco honesto a todos ustedes que están ahora unidos en esta charla y que todavía están pensando o no si decidirse para estudiar psicología en la universidad de San Martín yo les quiero compartir un poco de mi experiencia mi nombre como lo dijo Fernando es María Teresa Esrati y soy actualmente docente de psicología organizacional y de gestión del talento en la universidad de San Martín yo soy psicóloga organizacional tengo una maestría en la Complutense de Madrid como psicóloga organizacional y una aparte como administradora de empresas entonces ¿por qué hago este preámbulo? porque creo que justamente la universidad de San Martín me dio la oportunidad de que a mis cortos 31 años pueda ser docente titular de algunos cursos de mi especialidad dejando de lado muchos de los tabús que tienen a lo mejor el sistema educativo actual de que tal vez por una edad muy corta nosotros no seamos totalmente capacitados para enseñar a estudiantes ¿no? pero ahora pueden ver en sala por ejemplo a mi colega que es Aarón o han podido presenciar a Rosita y que son bastante jóvenes ¿no? y yo creo que ellos en su rama también los respeto mucho son bastante especializados bastante no sé buenos docentes y lo que rescato justamente de la universidad es que puedes encontrar esa diversidad dentro de la jovialidad que ostenta por ejemplo a Aarón y Rosita y también profesores más este no sé cuajados en su experiencia docente nosotros compartimos y Aarón no me va a dejar mentir si vieran nuestro chat interno es bastante no sé ameno bastante cercano ¿no? porque si bien muchos de nosotros y tengo que confesar que por ejemplo a algunos de los profesores ni siquiera los conozco por justamente esta situación del COVID yo creo que justamente la dirección de psicología promueve en nosotros no solo en sus alumnos sino en los profesores ese acercamiento de poder compartir con mucha confianza y tener mucha libertad de cátedra en nuestras clases ¿no? o sea es algo que yo rescato bastante de la universidad porque creo que respeta bastante nuestro criterio nuestro punto de vista como especialistas para manejar nuestras clases respetando claro las políticas de la institución ¿no? pero ahora algo que pensaba porque Karin me dijo hablarles sobre mi experiencia profesional yo creo que muchas cosas que también criticamos de la experiencia universitaria incluso de la experiencia que tenemos dentro de las aulas más aún en este tiempo de pandemia es que muchas veces ustedes son meramente oyentes ¿no? de las clases y no son participativos para nada entonces yo quería pedirles a muchos de los que me están escuchando ahora mismo y a los que ya se han dormido o por ahí están cocinando o se han ido al baño que un ratito me presten atención y si tienen ahí un clic en la parte de participantes de abajo pueden levantar su mano y me digan ¿cuántos de ustedes piensan que las clases presenciales son mejores que las virtuales? o tienen esa duda ¿cuántos de ustedes piensan que las clases presenciales son mejores que las virtuales? levantenme la manita por favor ahí está Yulisa no sé quién más me levanta la mano Leslie Carolina Esmeralda Susire me dice también Alejandro pues en realidad eso es lo que yo les quiero compartir hoy día yo creo que cualquier situación en la vida y lo sabemos quienes ya trabajamos y tenemos más responsabilidades en la vida tiene sus pros y sus contras ¿no? Si bien en la educación presencial nosotros podíamos encontrarnos en el pasillo con Arón y preguntarle acerca de algo que no supieran sobre su clase de neuropsicología o a lo mejor interactuar con nuestros compañeros yo creo que la educación virtual ha sido tanto para Arón como para ustedes un reto de adaptación pero este reto también supone para nosotros cosas buenas como por ejemplo ahorrarnos tiempo y dinero de ir a la universidad yo creo que incluso muchos de ustedes pueden aprender a su propio ritmo porque nosotros grabamos cada una de nuestras clases y las subimos a la plataforma entonces si tú no tuviste la oportunidad de entender bien las clases puedes repasarla una y otra vez cosas que no harías tal vez en las clases presenciales ¿no? Entonces yo creo que muchas veces tenemos una idea errónea de lo que es la vida profesional y eso es lo que quisiera compartir como experiencia porque creo que en este tiempo que es un poco difícil para todos la enseñanza que nos deja es que por ejemplo si ustedes mañana deciden estudiar psicología y nosotros somos sus profesores la diferencia es que ya no solo somos meramente personas que comparten sus experiencias con ustedes sino que ustedes van a tener que ser artífices de su propia educación van a tener que ser muy proactivos para poder estar atentos en clases interactuar con los profesores porque los profesores no somos los únicos que hacemos una clase buena una clase buena es aquella en donde está un profesor que es competente pero un alumno interesado entonces yo creo que la mayor reflexión que les puedo dar es que como dijo Jimena que es exalumna o alumna si ustedes quieren estudiar psicología háganlo por vocación y cuando estén estudiando con nosotros sáquennos el jugo aprovechen para hacer la educación suya porque cuando luego salgan al mundo laboral no van a vivir en esta burbuja de simplemente ser niños que reciban una educación a distancia presencialmente y donde tengan exámenes que realizar sino que la vida nos enseña que necesitamos otra clase de competencias como las habilidades blandas como el saber negociar el saber hablar en público el saber utilizar herramientas tecnológicas y eso es a lo que nos está forzando esta situación un poco complicada Fernando entonces yo pienso que hay que sacarle la vuelta a esta situación también para que nuestros estudiantes aprendan habilidades blandas que no aprenderían en un aula presencial y que como ellos piensan puede ser mejor que una virtual no necesariamente porque aprenderán a que deben de ser más conscientes de su propia educación y de esta manera yo creo que van a ser poder tener la oportunidad de aprender estas competencias que no podrían normalmente aprender en una situación más fácil entonces de todo corazón chicos si vuelven a ser nuestros alumnos Aarón Rosita yo y los demás docentes estaremos muy felices de acogerlos en nuestra casa pero también les pedimos eso que también seamos más proactivos como dijo Jimena de nuestra propia educación y tomarlas en nuestras manos para que seamos buenos psicólogos y no simplemente pues meros espectadores a través de una pantalla ¿no? entonces los insto a eso a que no solo sean meros receptores de conocimientos sino que también se esfuercen mucho por aprender otro tipo de habilidades y a eso nos ayuda también la educación virtual muchas gracias solo eso realmente María Teresa qué bonita charla reveladora en realidad reveladora ¿sí? después de tanta participación que hemos tenido los chicos casi media sala aportando a tu pregunta ¿sí? y justamente a nosotros nos toca adaptarnos a esta nueva situación que ya de por sí nos ha traído de repente algunos inconvenientes pero más van a ser las posibilidades que vamos a tener para evolucionar en este nuevo campo de acción y justamente es a donde voy en estos tiempos de COVID-19 ¿cuál es el campo directo de acción que tiene el psicólogo? ¿cuál es el rol que tiene con la sociedad? porque ahora sabemos que la salud mental se ha visto un poco resquebrajada a través de este de este nuevo suceso que estamos viviendo en el Perú y también en todo el mundo bueno o sea indudablemente y casualmente vengo yo de terminar de dictar mi última clase teórica de psicología organizacional y justo lo que hice es invitar a algunos amigos que trabajan en Lima en otros lugares para dar un taller con mis alumnos ¿no? y lo que me preguntan es eso ¿no? Miss ¿cuál es el rol del psicólogo en este tiempo de pandemia? en realidad yo creo que no sólo en este tiempo sino nuestro rol en general es brindar pues dos tipos de cosas o sea no sólo la salud mental sino en mi caso precisamente la psicología organizacional también es potencializar a las personas ¿no? hay algo muy interesante por ejemplo de la psicología positiva que es una de las tantas especialidades de la psicología dice algo interesante nosotros a veces nos fijamos mucho en lo malo ¿no? como me hizo reflexionar un compañero con el que daba en el taller hace unos minutos nos fijamos en las patologías en la depresión que genera el COVID en la gente que se quiere suicidar pero no nos fijamos en lo bueno en potencializar también lo bueno que tienen las personas o sea yo creo que en este tiempo de pandemia la crisis también ha hecho que muchas personas tengan que usar sus habilidades para emprender nuevos negocios ¿no? y el Perú pues es experto en creatividad ha tenido que utilizar este tiempo para unirse más en familia entonces yo pienso que el rol del psicólogo es justamente resaltar este valor que tiene el ser humano de poder fallar y sentirse mal y alzarlo pero también de poder potenciar mucho más a una persona que como todos tenemos algún don ¿no? entonces yo creo que lejos de que esta situación nos ponga en una nueva mirada hacia nuestra vida creo que la mirada siempre debe estar sea con COVID sea sin COVID y pensar en eso ¿no? en que no solo la psicología es fijarse en lo malo que tienen las personas ¿no? en si está loco en si tiene una patología sino en también fijarse en los dones que tiene la gente y potencializarlos porque eso es un ser humano el yin y el yang excelente excelente magister maría teresa bien ahora para finalizar y para el cierre de esta de esta interactiva presentación tengo el agrado de presentar a la docente de nuestra escuela la magister carina cari gordillo que nos va a dar unas palabras de cierre bien muchas gracias muy buenas noches con todos realmente me siento muy orgullosa de poder pertenecer a esta casa de estudios y en especial a la escuela de psicología quiero tomar algunas palabras de todas las personas que el día de hoy han ido participando en esta en esta en esta exposición del doctor cristian el hecho de indicar que la psicología es aquella ciencia que busca soluciones que la psicología es la ciencia para la vida en el caso que nos hablaban para nos empezaban a hablar todos los ponientes tanto el magister Aarón María Teresa Rosa nos han ido explicando acerca de qué es la psicología el objetivo de hoy es decirles a ustedes que la psicología no solo es una carrera la psicología para los que abrazamos esta ciencia es nuestra pasión y los invitamos a ustedes si realmente sienten tener la vocación de ser psicólogos los invitamos a trabajar de una forma muy dura porque el psicólogo no solamente es aquel que va a pasar los 5 años en la universidad sino es aquel que se esfuerza por formarse como profesional nuestras áreas de trabajo son amplias actualmente tenemos en el campo forense jurídico educativo deportivo clínico social comunitario y de repente voy a demorar mucho más en poder decirles todas las áreas en las que nosotros trabajamos la universidad nos da este soporte de acreditación ustedes tienen que quedarnos a nosotros la oportunidad de dirigir su vocación de dirigir la vocación para que puedan ser psicólogos y contribuir como en un momento lo dijo Aarón contribuir a cambiar nuestra sociedad buscando el aspecto positivo buscando el poder darle a las personas el apoyo el restablecer esta estabilidad emocional que a veces queda quebrantada entonces es para nosotros es un placer presentarles y haberles presentado a muchos de los docentes que si bien lo hemos podido escuchar en la escuela cada uno de los docentes tiene especialidades distintas y de acuerdo a sus especialidades también se dirigen los cursos que ellos van a poder llevar en el caso del magistrado especialista en neuropsicología y dicta esas áreas María Teresa especialista en lo que es psicología organizacional hemos escuchado las maestrías que tiene y también está dedicada a estas áreas estos cursos Rosa especializa en investigación y está dirigida en esta área entonces vamos a encaminar su vocación de acuerdo a las áreas que cada uno de los docentes están capacitados para hacerlo me queda nada más invitarlos a que ustedes decidan tomar esta decisión recuerden que nosotros tomamos decisiones y somos responsables de ello tomen la decisión por su vocación enfréntense a una carrera que les va a costar mucho trabajo no es fácil y realmente no tiene que ser fácil la carrera de psicología tenemos que ir a hacer un aprendizaje en base a diferentes oportunidades ya lo dijo María Teresa la educación virtual sí es diferente a la educación presencial pero no le quita calidad ¿sí? porque nosotros tenemos que aprender a gestionar a un aprendizaje por descubrir y hay muchas cosas por descubrir en el aprendizaje virtual entonces chicos atrévanse a tomar esta decisión los invitamos a nombre de la coordinadora de la escuela de psicología la doctora Nicola Nieto a nombre de mi persona y de todos los docentes los vamos a esperar de una forma muy cálida pero tenemos personas fuertes y decididas con una vocación para decir sí vamos a ser psicólogos muchísimas gracias Fernando te agradezco porque realmente nos has demostrado mucho poder apoyarnos en demostrar que es nuestra carrera te agradezco mucho porque he visto toda tu participación y realmente nos has ido apoyando y buscando que de repente qué decir qué poder mostrar a los estudiantes para que ellos se enamoren un poquito más de lo que es la carrera de psicología gracias muchísimas gracias a todos los colegas realmente por habernos apoyado en esta participación gracias a todos muchas gracias magíster Karina realmente agradecer a toda la audiencia que tenemos en esta en esta noche y qué bonitas palabras de pre bienvenida a todos los alumnos que nos escuchan a los próximos sanmartinianos ahora chicos les vamos a dejar los teléfonos de la oficina de admisión ¿sí? para los próximos exámenes y procesos que nosotros tenemos de repente ustedes pues les pueden sacar un pantallazo para todos los que estén ahora interesados se pueden comunicar con los asesores comerciales cualquier duda que ustedes tengan ya sea estén en quinto de secundaria para el examen especial o también para el examen del 6 de septiembre que tenemos en 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 el examen ordinario para el 6 de septiembre chicos tómenle un pantallazo chicos las señoritas van a estar prestas a cualquier duda que ustedes tengan bien chicos a ver un momento más para todos los chicos que deseen bien bien chicos tras estas palabras de la de la de la de la magister Karina nos despedimos no sin antes decirles que ustedes van a tomar una gran decisión ya sabemos que los las personas que han estado aquí es porque realmente están interesadas en posturar la carrera de psicología y no a cualquier universidad sino a una de las mejores del Perú Universidad de San Martín de Porres ama lo que haces aprende como tengan ustedes muy buenas noches gracias buenas noches buenas noches con todos buenas noches